Cada vez tengo más claro que la nueva posición de Edmundo González implica una ruptura consistente de Corina Machado, tan es así que recientemente se ha dicho que Edmundo González se ha marchado de Venezuela sin siquiera comunicarse con Corina Machado. Lo más probable es que no quisiera delatarla, pero esto tal vez demuestre una posible ruptura y explique el motivo por el cual recientemente el grupo Blackwater a través de la plataforma Ya Casi Venezuela anuncia que el 16 de septiembre con esa cuenta atrás sucederán cosas en Venezuela, sucederán cosas importantes y que Nicolás Maduro está más próximo al fin que nunca. Puede que esto represente una ruptura entre Corina Machado, María Corina Machado y Edmundo González hasta el punto de querer desligar a Edmundo González de cualquier responsabilidad política y asumir la fuerza, fuerza legítima, como nueva solución para resolver esta cuestión y derrocar al régimen de Maduro. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente esta posible ruptura que, por un lado, liberará a Edmundo González de tener que pagar con la persecución de familiares suyos en Venezuela, véase su hija mayor, por todo tipo de cargo político a toda actividad relacionada con Venezuela y, a la vez, habilite a Corina Machado, a través de alianza como Blackwater y Anonymous y algunos más, emprender el camino de la fuerza, de la fuerza legítima, para derrocar al régimen terrorista dictatorial de Nicolás Maduro. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto. Venga, vamos allá. Corina Machado, habéndose quedado sola ante esto, quizás sea quien esté respaldando y quien esté detrás de la famosa cuenta regresiva y de todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza para luchar, fuerza legítima, para luchar en contra de Nicolás Maduro. Ella no tiene nada que perder, no tiene familiares atrapados y, posiblemente, aquí estemos explorando otra vía de resolución del conflicto, la que está teniendo el, digamos, el PSOE en España, que al final lo que quiere es apartar a Edmundo González, permitir a Maduro seguir, manteniendo también los negocios de Zapatero y todos contentos, y, por tanto, abduciendo a Edmundo González, utilizando a su hija como moneda de cambio, para que, mientras su hija esté allí, Edmundo no pueda luchar. Y, por el otro lado, una Corina Machado, un Blackwater, un Anonymous, que están cansados de esta situación y que, ya no pudiendo optar por la vía legítima de las elecciones, optan ya por la vía del uso legítimo de la fuerza. Y es por eso que entiendo que aquí ha habido una ruptura y que, en este momento, están en los dos planos las dos opciones. Por un lado, Corina Machado, Blackwater y Anonymous, que van por el uso de la fuerza, una vez que se han dado cuenta de que la vía de Edmundo González está agotada y que, bueno, a lo mejor Edmundo González volverá, por supuesto, pero siempre y cuando no esté Maduro. Edmundo González está atrapado en una situación que, en parte, ha causado y ha propiciado el mismo Zapatero, el mismo gobierno de Pedro Sánchez, y no queda otra cuestión que el uso legítimo de la fuerza. Esto explicaría por qué, por un lado, Edmundo González no habla, no se pronuncia, estando en Madrid, estando lejos prácticamente de cualquier represión, y parece ser que está más reprimido, más escondido en Madrid que en la misma Venezuela. Es curioso, ¿no? Y, por el otro lado, se esté abriendo esta cuenta regresiva que dice que para el lunes 16 de septiembre sucederán cosas importantes en Venezuela y que hacen pensar más en la solución de la fuerza legítima. Tengo la sensación de que aquí se acaba el viaje en conjunto de Corina Machado y Edmundo González. Aquí se abren dos posibilidades nuevas, o mejor dicho, una única posible, que es el uso de la fuerza legítima, mientras Edmundo González quede atrapado en esta situación, que, en el fondo, ha sido ocasionada por el doble juego del gobierno de Pedro Sánchez a través de Zapatero, de garantizarle, por un lado, a Maduro mantenerse en el poder quitándole Edmundo González, y, por el otro lado, vendiendo Edmundo González la expectativa de que no era posible traer a su hija, tener el salvaconduto de su hija, que vendría en una segunda remesa, con el fin de ganar tiempo y apartar a Edmundo González de cualquier opción que pueda tener de reivindicar su presidencia fuera de las fronteras de Venezuela. Esto es lo que tenemos, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme cuál es tu posición y si crees que hay otra forma de ver la situación con todos estos ingredientes. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!